A muchos de nosotros nos llama muchísimo la atención cuando hay palabras por ahí, en tus adentros, que dicen ¡Ya vete a cura! ¡Ay! Y todo eso, ¿no? Las lolis, claro que sí, las wife, como quieras llamarle a estas monitas chinas Y claro, vamos a reaccionar con todo, chicos ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia, vamos con todo, tenemos mucho ánimo Estamos en un nuevo kire video del mundo de reacción y hoy vamos a reaccionar a, en esta escuela japonesa Son obligados a esto, claro que sí, tres puntos suspensivos Y vamos a ver qué tal le obligan a hacer a las chicas, a las waifu, a las niñas de Japón ¡Vamos con todo! ¡Ultra, mega, genial, fabuloso like! ¡Abajamos la música! ¡Abajamos la música, impresionante! ¡Apagamos! ¡Baila, baila, baila, chubaila! ¡Vamos con todo, chicos! ¡Listo! En la mayoría de los países, las escuelas son como cárceles comandadas por maestros que ponen miles de reglas Con tal de enseñarnos a ser disciplinados y aunque esto está bien, algunos son demasiado estrictos y ponen reglas muy raras No, hay algunos maestros que son bien hijos de, de hecho, tú te puede doler un poquito la pancita, pides permiso al baño y te dice ¿Has visto esta? Sí, vete a la mierda, no, hay de todo Todos deberíamos vestir como nos gusta, decir las cosas que queramos y ser como naturalmente somos Pero en los siguientes lugares no piensan lo mismo y aquí lo veremos No, no creo que todos deberían vestirse de la forma que queramos porque, supuestamente, la escuela es una preparación para la vida Y en tu trabajo no vas a ir vestido como quieres, hay algunos trabajos que sí tienes que ir con uniformes No en todos, pero hay muchos que sí, ¿no? Así que mejor quédate porque hoy te mostraré las 10 reglas escolares más raras del mundo Pelo En la mayoría de las escuelas está prohibido llevar el pelo pintado de colores muy llamativos Ajá En algunas escuelas japonesas, además de eso, tanto hombres como mujeres son obligados a tener el pelo completamente negro Así que si su color natural es otro, no pueden entrar así ¿Qué? Antes deben pintárselo de negro No puede entrar, o sea, si la persona es rubia, cagaste las pelotas Tienes que teñirte negro para estar a tono con todos What the fuck, hermano, esto ya se puso medio extraño ¿Qué pasa con los taca-taca? ¿Qué le está pasando aquí, hermano, ah? Si eres pelirroja, cagaste Uniformes Los uniformes en todo el mundo son diferentes En algunos países pueden usar lo que quieran, pero en la mayoría todos deben de ir vestidos igual En algunas escuelas del Reino Unido, por ejemplo, los padres y maestros decidieron que era inapropiado Que las niñas y adolescentes usaran faldas sin importar si eran largas o cortas Ajá Yo opino, yo digo La mayoría de mujeres hoy en día ocupan pantalones, pantaletas, lo que sea Bueno, no es lo mismo Pero pantalones, qué sé yo Entonces ya no se ve mucho la falda Así es como una especie de extinción a esta altura Limpieza Seguramente en tu escuela hay alguien que después de clases limpie el salón sin importar qué tan sucio esté Exacto En Japón no pasa esto En la mayoría de las escuelas no hay conserjes o alguien que limpie Los encargados de mantener la escuela limpia son los alumnos y no solo su salón sino que también los baños Esto es para acostumbrarlos a la limpieza y a volverlos más ordenados Además de que de esta manera no ensucian tanto y si lo hacen simplemente tendrán que limpiarlo ellos mismos ¿Qué creen ustedes? ¿Opinan que esto está mal? Yo creo que igual en parte está bien Porque al fin y al cabo no se pasa a llevar ciertas cosas Y se valora un poco más las personas que hacen aseo muchas veces Porque digamos las cosas como son Hay algunos que dejan la cagada, se ponen a rayar, etc Yo, a mí personalmente me pasó Pero era limpiar tu salón de clase Jamás, nunca el baño Pero wow, te dejan pensando ¿Será bueno o no? Katsupi mayonesa Grecia, al ser el país con más niños obesos Decidió prohibir la salsa katsupi y la mayonesa a los niños de sus escuelas Algo que es un poco exagerado pero que los niños deben cumplir obligadamente La salsa katsupi es como el ketsu acá, ¿no? Debe ser eso No sé si alguien de México me puede decir Pero me parece que sí El ketsu y la mayonesa Igual está bien a esta altura, qué sé yo Porque hay personas que, no sé, que le echan demasiado Puede que, no lo sé Rick Pero puede, igual es extremo esa hueá, ¿no? Libros En algunas escuelas no se preocupan de que sus alumnos no lean Lo que les preocupa es que lean un libro equivocado En la escuela regional de Massachusetts Tienen prohibido leer los libros de Harry Potter Esto es gracias a una decisión de la iglesia Porque según fomenta el paganismo Fomenta el paganismo Ah, ya estamos hablando de un concepto más religioso De lo pagano, de la magia, hechicería y todo eso Tienen prohibido leer el libro de Harry Potter Las pelotas Harry Ahí como que calzan, ¿no? Pero es como, no sé Yo encuentro que son huevadas Al fin y al cabo la idea es que leas, ¿no? Hacer volar tu imaginación Y qué mejor que los libros de J.K. Rowling Pero bueno, J.K. Rowling parece que no te quieren ahí Te vas bien a la mierda, te dijeron Otros libros prohibidos son algunos de Mark Twain Por utilizar la palabra negro Una palabra tabú en Norteamérica Por ser considerada como un insulto Tinta roja En algunas escuelas de Austria y Reino Unido Está prohibido utilizar plumas o plumones de color rojo ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué razón? Bueno, te creo que para hacer una carta o algo Claro Por cortesía se ocupa el tono negro, ¿no? O azul, oscuro Se cree que este color en sus libretas Puede causarles presión E incluso los puede volver violentos con sus compañeros ¿Qué pasó aquí, hermano? Te va a poner violento si ves algo Mira, yo veo un pato rojito Y no me causa... Tranquilo No, no, no No me causa... Vamos a poner, hermano Claro que sí Vamos con todo Mamá y papá En todas las escuelas de California Las palabras mamá y papá Fueron prohibidas en los libros de texto ¿What? Según los psicólogos Ahora lo correcto es decir Padre número uno Y padre número dos Porque a su parecer No todos los alumnos Tienen una madre y un padre Y estas palabras Los pueden dañar psicológicamente Pero, a ver Independiente de que tus padres Sean dos hombres O dos mujeres No creo que sea malo el decir Yo tengo dos papás O yo tengo dos mamás Pero padre uno Y padre dos Yo creo que... ¿Por qué? Creo que no es enfrentar la verdad ¿No? O sea, el daño psicológico Se lo hace Yo creo Tratando de hacerlo vivir en una burbuja Hay que aceptar las cosas como son No sé, Rey Salir al baño Levantar la mano para pedir permiso De ir al baño Es algo muy común En todas las escuelas del mundo Excepto en las de Chicago En estas escuelas Solo tienes permiso De salir al baño Tres veces Durante cada semestre Si necesitas más Tendrás que aguantarte Y esperar a que la clase termine Ojo, ojo No sé si les pasa a todos a ustedes Pero yo En el liceo que estaba yo No se podía ir al baño Tenías que esperar el recreo Y literalmente O sea, te decías Profesor, ¿puedo ir al baño? No Pero no Y la... Era no, hermano O sea, si te dolía el estómago No ibas al colegio Ese día Porque no podías pedir permiso Sí, yo cuento que algo Algo muy fuerte Pero Era así, hermano Wow Qué bueno Yo pensé que era algo normal Me acabo de enterar Que era normal eso Y esto fue todo Gracias, señorita de la voz Chamete Kudasai Bastante hermosísima Y... Nunca supe lo que pasaba En Japón, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba En Japón al final? No sé El título dice En esta escuela japonesa Son obligados a esto, hermano Pero bueno, chicos Ultra Mega General Pámonos o like Comparte este video Para seguir haciendo más videos así Y déjame tu comentario ¿Qué te llamó la atención De toda la escuela? No solamente fuimos... ¡Ey! Jorge Torres Un abrazo tremendo Gracias Suscrito Mira, mientras estoy grabando ¿Ah? Se suscribió Jorge Torres Un abrazo tremendo Besito enorme A ti A tu hermosa Preciosa familia A todos los que ven estos videos Y apoyan Compártelo Nos vemos Bye, bye, bye Gente linda Los quiero Os amo Adiós, gente linda